Subí jugando en España, por ejemplo, el patroa Patricio Arana, venía ahí a verme, jugando, me trae aquí, en Zacatecpec. Cuando estaba 18 años antes en mi país, fui a Udinese, fui a mi país a ver un torneo, y desde ahí me lo firmó directamente a Italia. Yo trabajo, trabajo mucho, y defiende bien, defiende bien, salta la cabeza, también defiende la cabeza, también siempre defiende mi portería. Mi ídolo es Tiago Silva, porque él lo veo muy serio siempre en la cancha, también trabaja con seriedad siempre. Yo creo que tenemos muchas cosas para hacer este torneo, por ejemplo, más que el torneo pasado. Seguro que este año, este torneo vamos a ascender, vamos a ser campeones. Este objetivo tenemos, tenemos que ascender, calificamos primero y ascendemos. Es un entrenador perfecto, muy bien personal también, y también sabe mucho fútbol. Y ahí estamos trabajando para ser campeones y para ascender, entonces ellos también apoyan a nosotros siempre. Lo que sea, lo malo y lo bueno, tenemos que estar atrás de nosotros, porque nosotros tenemos la ambición para ascender a Primera División. ¡Gracias! ¡Gracias!